De por qué te estoy queriendo Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Hay una casa sola sin luz Donde yo logré ocultarme Y así poder mi tristeza llorar En un aire cruel, infame Algunas horas allí pensando Pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo Y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió Hoy siento dentro de mí El amor Noelia Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sufrir Y ya no sé qué será Y ya no sé qué será Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quedan en el corazón Siempre quedan en el corazón Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven un niño abrázame Porque te quiero Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin te querré.